... Estamos aquí en vivo para Vito TVO con el señor Jorge Reynoso, abogado del equipo de Barcelona y hoy representando acá en la Federación Cataluña de Fútbol. ¿Se dio el comité ejecutivo? ¿Alguna novedad dentro del día de hoy? Sí, ¿cómo está? Sí, ya acabó el comité ejecutivo en cuestión de... con respecto a nuestra institución no ha habido mayor novedad. Simplemente la modificación que ustedes vieron, tema de programación que ahora se va a comunicar por correo electrónico. Y más nada, de ahí simplemente asistir mañana a la comisión de disciplina a sancionar lo que corresponde a Copa Ecuador. Algunos temas importantes relacionados con Barcelona, ¿no? ¿Qué pasó con Michael Arroyo? ¿Qué va a pasar? ¿Se queda en Barcelona? ¿Debe presentarse? Eso es un tema que se lo debería consultar más a la comisión de fútbol de Barcelona, pero él tiene contrato vigente y él tiene que comenzar a presentarse a los entrenamientos. Se habla de una demanda por parte de Arroyo hacia Barcelona. Sí, es lo que nos hemos enterado extraoficialmente por medios de prensa y redes sociales, pero lo que te comunicaba, lo que te puedo comentar es que Barcelona no ha sido notificado de ningún requerimiento, de ninguna demanda planteada por el jugador o por sus representantes. ¿Es viable? ¿Se puede dar algunos valores pendientes por parte de Barcelona con Arroyo? Son temas que hay que analizárselos a la linterna. Yo creo que esos temas no se los debe ventilar así públicamente. En el caso de que existiera una demanda, esperemos que no, porque antes de presentar algún tipo de requerimiento o demanda, si existe un contrato, lo ideal es que exista una conversación para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Pero de darse al caso, tendremos que presentarnos, si es en la federación, en la federación los descargos necesarios. En el tema personal, ¿cómo está la relación Barcelona con Maico Larroyo? Bien, bien, comunicación pendiente siempre del presidente, de la gerencia deportiva, los coordinadores deportivos con él. Simplemente por eso hoy día se le iba a notificar que mañana tiene que asistir a los entrenamientos. Ok, reflejando un poco la memoria, Barcelona se venden unas vacaciones prácticamente hasta el próximo día lunes. ¿Qué novedades puede haber en Barcelona en ese tiempo, en ese lapso, en cuanto a posibles demandas que nuevamente lleguen a Barcelona? Lo que tenemos pendiente ahorita es el tema de Vargas, que es lo que van corriendo los días que nos dio la FIFA, y ya se están recabando los valores para cancelarlo. De ahí el plantel tiene vacaciones, como tú mencionaste, y de ahí volverán los entrenamientos y el torneo amistoso que se va a jugar de la Copa Alberto Espenza. Con la última venta que se realizó hace poco, ¿no se pudo cancelarlo de Vargas? Son valores que se van a recibir en estos días y son valores que se van a destinar en gran parte para cancelar esto. El tema de la rifa, ¿qué tal fue con la rifa para Barcelona? No, el tema de la rifa está siendo suministrada a nuestros socios, a nuestros hinchas que colaboren, que apoyen esta causa de nuestra institución. Estamos por hechos y días complicados en el económico y esperemos tener la aceptación de la gente. ¿Qué tanta aceptación ha tenido hasta el momento la rifa? No, buena hasta el momento, buena. De lo que tengo entendido, ayer tuvimos directorio, se conversó de ese tema y ha habido buena aceptación de la rifa. Al momento, ¿cómo está la relación con los jugadores en el tema pagos? Totalmente al día, totalmente al día. Más que nada, eso tú lo puedes reflejar en cómo están jugando, la tranquilidad y la soltura, cómo están ellos. Están sólidos. Si bien el equipo es el que juega, pero la tranquilidad para que los chicos puedan satar las canchas es lo que te dan administrativamente el manejo del control del equipo. Hace semanas vino Guillermo Almada, se hablaba bastante de que había una supuesta deuda con Almada. ¿Aún se le debe algo al técnico? Con el profe Almada y con su cuerpo técnico se firmó documentos por valores pendientes, pero todavía no se llegan a los plazos establecidos para el pago. Según lo que usted conoce, ¿hay la posibilidad de que algunos jugadores de Barcelona salgan en estas vacaciones que hay para otros países que migren? Han salido, pero es de vacaciones, netamente. Pero de ahí, por otro tipo de tema, no. ¿No hay opciones de Fidel Martínez, de Pérez, algunos otros nombres que se mencionan? Se han mencionado bastante, pero ellos están de vacaciones y regresan a entrenar la próxima semana. ¿Portas formales han existido? No, ninguna. ¿Para ningún jugador? No, no. ¿De repente hay la posibilidad de que algún jugador llegue a Barcelona, si es que se llega a ir alguno? Son cosas que ya lo analizarán en su momento en la Comisión de Fútbol, hasta lo que yo sé, no. En octubre se vienen las elecciones en Barcelona. ¿Qué va a pasar con Jorge Reynoso luego de aquello? ¿Va a mantenerse en la dirigencia o va a dedicarse a otras actividades? Veamos, veamos cómo pasa. Veamos cómo pasa, veamos lo que va a pensar nuestro presidente si decide reelegirse, lanzarse a la candidatura y aspirar cuatro años más. De ser necesario, si el presidente considera que mi contingente lo puede ayudar cuatro años más, yo encantado de seguir aportando al club. ¿Cuál es su aspiración máxima en la dirigencia deportiva de Barcelona? Como siempre lo he dicho desde pequeño, mi aspiración, ya que Dios no me dio el talento para jugar fútbol, en algún momento ser presidente de la institución.